Son las huellas de la Segunda República en Madrid 90 años después de su proclamación. Edificios y monumentos, terminada la República y pasado el franquismo, quedaron con su sello. Así pueden ser vistos hoy desde las calles. Este escudo está en el Banco de España, en la fachada de la calle de Alcalá. El edificio de 1891 ha tenido varias remodelaciones desde su inicio. De la misma época es el Ministerio de Agricultura, el Palacio de Fomento. Junto a la plaza de Atocha se fue ampliando con varios pabellones. En su parte trasera, este de los años 30, conserva el escudo de la República. En un paseo las fuentes recuerdan esa época. Como esta, en la Cuesta de los Ciegos, junto a la calle Sogovia, se instaló en 1932 para dar agua a los vecinos. En la fuente, el escudo de la Villa de Madrid, con el castillo en lugar de la corona real. El mercado de Tirso de Molina en el Madrid Castizo es un edificio impulsado por la República dentro de un plan de mercados municipales para abastecer Madrid. El plan de extensión urbana siguió en Gran Vía, Ciudad Universitaria o nuevos ministerios. Fue interrumpido por la Guerra Civil en 1936. 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 Fue interrumpido por la Guerra Civil en 1936.